Estábamos hablando de Tox y sus carros, que la gente lo estaba quemando, que para qué tienes ese carro, que sí o no. Señores, ¿a ustedes qué les importa? Si yo tengo una bicicleta allá abajo y a mí me da la gana de alquilar una grúa y llevármelo para mi casa, yo me la llevo. O sea, dejen de estar hablando por todo, de opinando por sí o por no, porque el que opina es el que no tiene nada. Ese siempre ha sido el mismo tema con el Alfa también. Como lo ven bien, sano, ya empiezan a acabar, lo que el carro no he comprado. La gente es así. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, así iniciamos el toque de queda de todas las noches. Pero dime, niña. ¿Y qué? Déjame ser. Me gusta ser. Esto fluye, esto es orgánico, no lo cortes. Vamos a iniciar así. Señores, En La Red está encendido el toque de queda. Tenemos ya, tú sabes, todo eso video activo. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas aquí en pantallita. Voy a dejarte los pasos para que lo hagas. Y también seguirnos, Marlon, en nuestra página de Instagram, en La Red Oficial RD, que ya estamos casi por 8,000 seguidores, súper orgánicos. Y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado aquí en La Red. Entrando en terreno, Dios mío, señores, estas redes están encendidas. Mira, pero a ti te está gustando. Pero fuerte. Ya está chimosa la niña. No, es que es inevitable. Mira, tú puedes estar leyendo un libro y te sale la pelea que hubo. Es verdad. Es una cosa increíble. ¿Y qué pelea hubo? No, tú no supiste. No. Marlon, es que ya sabes. Pero tú no estás en La Red, entonces, porque si no supiste lo que pasó hoy, no estás en nada. No estás en nada. Es que yo no soy chismosa. No. Y tú eres la que manda todo el grupo de nosotros. Ay, Dios. Mira, bueno, hablando un poco de lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la farándula, vimos que el día de hoy, la hija de la Tora y Casimira tuvieron un encontronazo en el establecimiento donde graba Wilson Suert. Ingrid Jorge. Ingrid Jorge, mejor conocida como La Torita. Se enfrentó con Casimira, pues, las declaraciones que estuvo haciendo ella en otro medio de comunicación, poniendo a la hija. Hay un tema con lo de los hijos dentro de los medios de comunicación. Y La Torita, Ingrid, tiene la mala costumbre de opinar sobre cosas que no tienen que ver nada con la familia, señores. Ella se quiere meter con la familia. Siento que Ingrid siempre se va a lo personal en todo. Mira, para mí es una de las mujeres más inteligentes de aquí porque no se le puede quitar su mérito. Pero siento que cada vez que ella quiere opinar de algún tema, ya sea político o con algún dímite directo, como una persona, siempre se va a lo personal. Yo te voy a ser sincera. Yo había escuchado sobre Ingrid y siempre la visualicé de esa forma porque no sigo mucho su carrera. Yo no sabía que ella llegaba a esos niveles. Ella no tiene carrera, quiero que lo sepas. Bueno, al parecer no. Ella no tiene carrera. Para mí, una mujer inteligente. Pero entonces esto, como que no es algo como que pega. Lo que pasa es que se malacostumbran a los malos views, señores. Y meterse con la familia es sagrada y eso es un punto que hay que entender. Y esta niña, aparte de que es reconocida porque su madre sí tiene algún reconocimiento dentro de los medios de comunicación, que es La Torra. Ella creció con esto. Pero si tú tienes rabo de paja, tú eres la menos indicada que tienes que meterte con los familiares de nadie. Porque tú tienes, has venido arrastrando y es público lo que yo voy a decir, los problemas de conducta que tiene ella. ¿Me entiendes? Sí, sí. No, ya ella es muy residente en tener problemas. En varias ocasiones la vimos hablando mucho sobre Amelia, cuando ella tenía una amistad muy bonita. Y yo decía, wow, de verdad, como que me lo encontraba extraño. No es por minimizar Amelia, porque también me cae muy bien, pero me encontraba extraño esa amistad. Porque así mismo como tú la veías a Ingrid, y yo también la veía como de otra categoría. A mí me pusieron una vez una foto, usted me parece a Ingrid. Yo, ay, gracias. Y lamentablemente ya me tiene a mí decepcionada con ese comportamiento. Pero vamos a aprovechar y vamos a contar el chisme como es y todo lo que pasó. Y vamos a llamar a Casimira. Vamos a hacer una llamada a producción y está trabajando en eso. Mientras pasa eso, de verdad que es muy bochornoso lo que se está viviendo dentro de los medios de comunicación. Y más entre dos mujeres. Esto ha sido viral, tendencia en nuestro país. Ellas cayéndose a golpe dentro de un establecimiento. Y lo peor aún de todo, que salieron su mamá, la mamá de la Torita, de Ingrid, hizo un comunicado desvinculándola a las dos del establecimiento. O sea, que ella no tiene nada que ver con lo que está pasando. Porque recuerden que Casimira es amiga de ella también, de la mamá de ella. Y también se prenden pleitos por estupideces, por una faja que esta dejó en el camerino, se la llevó. Yo entiendo que esto no debió llegar a donde tenía que llegar. Pero hay un punto que ustedes no están evaluando. Adivinen cuál. De eso hay dos puntos, pero yo voy a hablar del primero. En esa pelea estaba Fogón. Y estaba Wilson y estaba Daricho, que está trabajando con ellos ahí también. Tratando de separarlas. Tratando de separarlas, pero Fogón nunca intentó separarlos. No, grabando. Grabándola, de verdad. O sea, que bajo, hay que decirlo. Ella decía, di que, ¡ay, no! Pero grabando, en todo momento, grabando el show, nunca dejó de grabar. Y yo, eso no es una gente que quiere ayudar. Mira, no es para defender a Fogón, sino algo neutral. A veces es bueno también grabar lo que está pasando para tenerlo como evidencia y como prueba. Pero para eso dentro de los establecimientos hay cámaras. Porque también yo te voy a decir una cosa, pero uno no sabe, porque la mayoría de las cámaras cuando pasan situaciones así nunca funcionan. Pero, por otra parte, también de tú venir a meterte en un pleito donde quizás tú no eres amigo de ninguno de los dos. Ya hoy en día tú no te puedes arriesgar por nadie. Pero que no se trata de amistad, se trata de separación, porque al final el pleito no es contigo. Bueno, pero ahí había más personas, habían hombres también, Marlon. Pero es que Félix trabaja con esta niña, con Ingrid, o sea, con compañeras. Oye, no somos locos. Al final Fogón quería su video. Déjense de bañar. Bueno, sí, también. Todo bien es rápido, la conocemos y sabemos cuál es su forma. Ella quiere grabar su video para tener su contenido. Pero me parece... Esa primicia de Fogón. Me parece muy mal gusto. Hablando, hablando... Y de mucha bajeza. Siguiendo con el tema de Fogón. ¿Tú sabes lo que hizo Fogón? Claro, todos sabemos lo que hizo. ¿Qué hizo? Bueno, el día de la entrevista que hicimos aquí con Toxicrow, nuestra compañera Aden Helti, estuvo dando una opinión sobre lo que ella pensaba de todo lo que está pasando alrededor de Toxic y de lo que estaba pasando con la supuesta acusación que ella hizo contra él. Y pues nosotros tenemos un video que mandaron a nuestro grupo donde Fogón amenazó directamente a Aden. Yo entiendo que... Yo creo que ellas tenían algo... Hay que preguntarle a Aden. Antes de venir al programa y ella me explicó que fue que estaban en el directo al show y tuvieron un encontronazo porque se fueron a lo personal también. Entonces, no solamente fue por lo que se habló aquí. Ya tenían esa quiquilla. Se fueron a lo personal mencionando que maridos, que tú no eres de aquí. Entonces, por ahí es que va la cosa sobre esas notas de voz. No, ya está en la primicia. Sí, aparte de eso, no solamente. Me y Félix acaba Aden en todos los programas. En todos los programas. Donde Luis Incorporán también lo dijo. Mira, no es porque Aden trabaja aquí con nosotros y sea mi compañera, pero aunque la persona no sea de nuestro país, no podemos minimizar. Gracias. Y sea como sea, ella se expresa de que tú estás en mi país. Este país no es tuyo, no es de nadie. Es el que quiera venir y sea responsable y cuide lo nuestro. Porque ella le estaba hablando como que ella es la que manda. O sea, la dueña de la República Dominicana. Exactamente. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un momentico. Sí, acaban carreras. Así que, feliz tardes y muchas gracias. Ruegale a Dios, oye, ruegale a Dios que tu carrera siga intacta. Óyeme bien intacta y que nunca te pase nada, nada de la cual te tengas que avergonzar. Porque no voy a dudar ni un minuto, ni un minuto en hacer lo que tengo que hacer. Porque quien quiera dañar mi moral no le tengo ningún tipo de piedad. Porque yo acepto todo lo que me digan y cojo todo lo que hagan conmigo en las redes sociales. Pero mi moral y mi dignidad no le permito a nadie ni menos a una persona extranjera que está en mi país. Porque estás en mi país. No le voy a permitir a ninguna extranjera que quiera venir a dañar mi moral aquí en la República Dominicana. para que tú te lo sepas. Desde ya te digo que tienes una enemiga. Ahí tiene las palabras de M. Félix quien le mandó... Se tomó el tiempo de ver el programa. Gracias, de verdad. Lo agradecemos porque yo sé que tú estás pendiente de todo lo que pasa en la red porque te estamos dando durísimo con los comentarios. Pero me parece de muy mal gusto esto. De verdad que sí. Mira, cabe destacar y soy neutral, no quiero tener problemas con nadie, pero cuando uno está en los medios y uno emite comentarios, uno tiene que atenerse a todo lo que viene para atrás. Entonces se ve mal que uno como figura pública o algo esté respondiéndole por privado a cada persona que hable mal de ti. Realmente yo todavía no me siento preparada para muchas cosas como comentarios negativos, pero tampoco tengo ese tiempo de ponerme de tú a tú con alguien. Como que me lo encontré bastante extraño eso de Fogón porque yo he tenido oportunidad de compartir con ella. En mis inicios la entrevisté, me cae muy bien realmente. Pero últimamente en cada programa que ella está, ella está cogiendo las cosas personales y no debe de ser así. Ella es una ridícula. No, no, no hay que ofender. Porque ella se está pegando con Adens que tienen su rabieta desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué no te pegas con Jessica? Que Jessica... Eso te iba a decir. Ah, Jessica es una extranjera y de paso es tu jefa que te debería dar vergüenza que tú, teniendo todo el tiempo que tienes aquí, teniendo las oportunidades que tienes dentro de tu país, no has hecho nada, sino más bien hablar mal de la gente y a todos los programas a donde vas, a inventarte historias porque tú si vives el contenido de lo que hacen los demás, no ganas nada con eso, mi amor. Ponte a trabajar, haz tu plataforma, consíguete un odontólogo y ya, y deja tu loquera. Yo primero no voy de acuerdo con ninguno de esos pleitos que se alman ahí, pero es como dice... Pero ustedes están aquí, ustedes tienen que estar de acuerdo. No, pero excelente. Porque se van a meter... Es que no estamos de acuerdo con lo personal. No hay necesidad, o sea, exactamente, no hay necesidad. Entonces... Desde que te invienten la primera, tú vas a tener necesidad. Pero yo le puedo responder por aquí. Yo no tengo que estar buscando celular de nadie ni mandándole mensajito privado ni fuñendo. O sea, yo te respondo por aquí lo que yo entiendo. Pero es que a quien tú crees hacerlo, porque mira cómo ella se está involucrando... Claro, ella se involucra con Toxi porque Toxi da números, ¿me entiendes? Y se pega ahí, pero ella no es loca para mandarle una nota de boja a Toxi diciéndole cualquier barbaridad como es lo que le está diciendo a Adem. No es solo por ser... Bueno, ella le mandó una a él, lo que pasa es que se la mandó modo efímero, que se elimina, pero no le habló de esa manera. Simplemente se retractó diciendo que nunca fue a él que ella se refirió con lo de la amenaza, pero todos vimos el video y quedaba muy claro que se refería a él. Entonces, él le dice que así mismo como ella se tomó un minuto de su tiempo para enviarle la nota de voz, debería de decirlo en el aire en el mismo programa donde ella habló de la amenaza. Claro. Porque eso es algo serio como habíamos hablado anteriormente. Si algo le pasa, lamentablemente, al primero que van a investigar es a él. porque ese mensaje ella debe de darlo en el programa para que quede limpio. antes de mandárselo a él en privado, debiste de decirlo en la misma plataforma donde dijiste no, yo no voy a hablar porque me tienen amenazada. Tú debiste de decir no es fulano de tal. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Fue la otra persona que ella mencionó en la nota de voz. Por lo menos con Adel lo hacen porque aquí en los medios de comunicación todos nos conocemos. Todos sabemos quiénes son los que trabajamos en programas de televisión, en podcast, en cualquier cosa. No, no, dicen que no saben quién tú eres. Por eso te lo estoy diciendo. Entonces ella como di que para no regalarle sonido porque ella solamente tiene unas paginitas donde ella hace cualquier morisqueta y la gente, los seguidores, los que no tienen nada que hacer van y le comentan. Entonces ella siente que eso es regalarle fama a otro. Por eso es que ella se mete con Adel. A mí me da mucha pena de verdad que esto sea el día a día. Por más que sea mi crítica yo la doy a mi manera de pensar. Ya la farándula de la República Dominicana es acabarse uno con otro. Y de los medios, entonces, compañeros, conocen. Cuando yo veo videos tirándose, yo no te puedo contar a ti nada porque Dios me libre. Eso es lo que yo voy a pensar es que todos los trapitos al sol lo tiran. Yo tengo un, ¿cómo se dice? Un título, lo que tú pones en WhatsApp y dice cuidado a quien tú le cuentas tus cosas porque hoy son oídos pero mañana mi amor mira, te tiran para adelante. Eso es lo que se ha dado. Ya están todos los trapitos. Mira a dónde está llegando esa pelea y pueden pasar cosas peores porque ha ido escalando. Nada ha ido disminuyendo, todo ha ido escalando. Tú lo dices de esa manera pero de una u otra forma no estoy de acuerdo con la violencia porque de verdad que no estoy de acuerdo con eso porque es como tú dices, puede pasarse a otra situación. Ahora bien, yo digo es porque se están acostumbrando a tirarse unos contra otros. que esa es la farándula. La noticia de ahora es eso y Carolyn Aquino la están acabando que es quitamarido, que no es quitamarido. Señores, de verdad que eso no se ve bien dentro de los medios de comunicación. Si ustedes se fijan en programas internacionales, Despierta América, El Gordo y la Flaca, hablan de farándula pero de una real farándula de artistas, cantantes, actores, programas, cosas muy diferentes a lo que se está viviendo en República Dominicana. Se están acostumbrando al amarillismo y da vergüenza y pena. Siempre lo he dicho que tenemos que respetar independientemente de todo. Mira, esto es un momento. La vida pasa, uno no sabe lo que le puede pasar al otro. Lamentablemente, cada vez que pasa una situación triste, penosa, de que perdemos a alguien, ya sea del medio o un ser querido, ahí es que decimos ay, qué bueno era fulano. Ahí es que queremos hablar bien de esa persona. Señores, vamos a dejar ese odio atrás que por eso es que Dios nos está castigando con tantas cosas que están pasando en el mundo y ustedes no se están dando cuenta. Entonces, lamentablemente, tenemos que ya poner un stop. Por eso siempre hemos querido hacer la diferencia dentro de los medios. Uno debate temas, pero no faltándole al respeto a nadie. Y total, van a decir que uno está en la misma vuelta porque uno está hablando del tema. Ah, y déjame responderle a dos o tres comentarios que vi, porque ya como que me lo cogí personal. Hubieron varias personas. Pero tú me asustaste. No, 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 porque me molesté bastante con algunos comentarios que dejaron en YouTube en el último video que subieron diciéndonos rastreros. ¿Por qué razón tú te atreves a decirme un ejemplo a mis rastreros? Ustedes se defienden ustedes. ¿Por qué tú me dices a mis rastreros, mi amor? Porque yo estudié mercadeo en APEC. Estoy bien montada. Tengo mi dinero. Rastrero eres tú que pierde tu tiempo escribiendo eso, mal educado. Vive lejos y come a veces. Que sea la última vez que usted a mí me dice rastrero, que usted a mí no me conoce. Ahora es que te va a decir más. Ahora es que te van a empezar a escribir. No, mi amor, es que estoy cansada porque si uno está dando su opinión sin faltarle el respeto de nadie. Mire ese día que nosotros estábamos hablando. Prácticamente quien habló fue Aden. Sí, habla muchísimo. Ya, ya lo sabe. Pero usted no tiene que venir a estar ofendiendo, diciéndonos a nosotros de que esa es rastrera, ¿por qué razón lo dices? Para eso. ¿Por qué razón? Para que tú le respondas. Bueno, pues ya te respondí. En el último video que subimos en nuestras redes sociales que ya está viral, gracias a Dios, estábamos hablando de Toxi y sus carros, que la gente lo estaba quemando, que para qué tienes ese carro, que sí o no. Señores, ¿ustedes qué le importa si a mí me da la... Si yo tengo una bicicleta allá abajo y a mí me da la gana de alquilar una grúa y llévamelo para mi casa, yo me la llevo. O sea, dejen de estar hablando por todo de opinando por sí o por no, porque el que opina es el que no tiene nada. Ese siempre ha sido el mismo tema con el Alfa también. Como lo ven bien, sano, ya empiezan a acabar lo que el carro no he comprado. La gente es así. Es que la gente te quiere... Tú estás bien y te... Estando no ellos quizás en la situación económica que tú estás, porque normalmente es así, te quieren tirar al piso. O sea, eso es lamentable. Miren, y cambiando de tema, ahí estuvimos viendo una publicación donde supuestamente Yailin, sí, otra vez con Yailin, pero lamentablemente tenemos que hablar de todo lo que pasa. Está en Colombia operándose nuevamente. Cabe destacar que hace menos de tres meses fue que se realizó una lipo. Ya en menos de un año se ha operado ya dos meses. Eso como que envicia y yo recuerdo que... Y ahora se operó la nariz. Y yo recuerdo que en sus inicios en una cabina con Alofo que lo dijo, ella estaba comentando que ella se veía bien, que ella nunca se haría una operación y ahora es la reina de la operación. Pero oye, eso envicia. Yo voy a cumplir 33 años y Yailin tiene como 21 o 22 años. Y ella antes se veía jovencita, ya no. Dios mío. Ya no. Se ve golpea. Y vamos a aclarar algo. No es que se ve fea. No. Pero mi amor, no estás acorde como a la edad tuya y cabe destacar también, me ha cogido con esa palabrita, cabe destacar también de que mientras más te operas, te vas matando células de tu cuerpo, ya no es lo mismo, uno se hace daño y cuando ya tú eres vieja, ahí es que tú vas a pasar cuenta que te duele la espalda. Pero no te preocupes porque ella tiene cuarto. De mi parte, lo que yo digo es que, oye, tú estás bonita así, o sea, no estamos hablando del tema por el hecho de que nos estamos metiendo en lo que no nos importa, es que realmente llega un punto donde esa misma persona que se operó tanto quiere devolverse y ya es muy tarde. Bueno, no te vayas lejos, mi amor, muchas de las mujeres ahora mismo están optando por sacarse, bajándose los glúteos, todo. Por volver a más natural. Mira, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace un tiempito, hablando también de la farándula para aprovechar el tiempo, nuestra querida Carol Brito, ¿verdad?, que entró a de extremo a extremo, ella tuvo una llamada en sin filtro de su jefe, donde le explicaba que él no se sintió defendido por ella ni defendió la comunicación digital, que es de lo que ella está viviendo en realidad. Y Wilson salió en su defensa también. De ella, de ella. Una cosa, yo estuve viendo parte de lo que pasó y de lo que estaba hablando Michael Miguel, pero yo entendí lo que estaba diciendo Caro Brito. Ella no se refirió en sí a los foques. Tú lo que no te quieres es saber, Miguel, es a ti, Rae. No, no, pero espérate. Ella simplemente estaba diciendo, ella simplemente estaba diciendo, ella estaba diciendo que a ella no le gusta que a veces en donde ella trabaja la quieren imponer a decir cosas vulgares. Es lo mismo, yo en esta plataforma no voy a cambiar mi esencia, ni voy a ser alguien que yo no sea porque producción quiere, ni que yo diga malas palabras. A eso fue que yo entendí que ella se refería. Pero que ella es donde los foques no le han puesto a decir ninguna palabra. no es eso, lo que pasa es... Y tal como el Dimi te diré y ella a veces no se quiere prestar para eso. fue que Michael Miguel se refirió, porque sabemos la situación, se refirió a él, porque el ejemplo en la comunicación según Michael Miguel de lo que está pasando negativamente es él. Entonces, Caro le dijo que estaba de acuerdo con eso, que ella no está de acuerdo con que la forma de comunicar sea esa, o sea, ella habló de él, porque vamos a ser honestos, ella habló de él y de toda la comunicación porque eso lo engloba a él también. Lo que sí se sabe... Pero yo, esa es su opinión. Mira, lo que sí se sabe es que tú sabes que yo participaba en un programa de televisión y en la parte de farándula y yo tenía una... una vidente, por cierto, la vidente que trajimos acá a los estudios de Crowe Studios y ella le lanzamos las cartas a Carol Brito y adivina qué pasó. Ella predijo que lo voy a buscar en ese video. No, de traidora y que ella salía del edificio rojo. Pero ella sigue allá. Ella sigue, pero la tiene fe ahora. La tiene fea. Tú recuerdas cuando nosotros trabajábamos... Ah, que la saquen otra cosa. Tú recuerdas cuando trabajábamos para un programa que yo iba siempre bonita, pero no más vulgar y que decía el jefe, tú tienes que venir más sí, más sí, más sí. ¿Recuerdas? Claro. Y que yo le dije, no, querido, esta es mi forma de ser, mi forma de vestirme y yo le expliqué y yo no estaba de acuerdo con él. Simplemente yo le di mi opinión. Ya él no se puede enojar. Sí, pero que... No siempre tú vas a estar... Yo no siempre voy a estar de acuerdo con Tóxico. Lo que pasa es que, mira, tenemos que entender que entre Alofoque y Michael y Miguel no hay buenas relaciones. Hay algo que está pasando entre ellos. Yo no puedo ponerme a inventar a decir qué es lo que está pasando porque en realidad no sé cuál es el problema que tienen ellos, que tienen ellos, pero lo que sí sé es entender tu postura y no porque estás entrando a un programa nuevo la ver tanto, como dicen aquí. Es así. No logramos comunicarnos ahora mismo con Casimira, pero tenemos esto pendiente porque esa llamada tiene que darse para nosotros. Sí, pero ella, antes de nosotros empezar a grabar, ella estaba explicando para que quede claro también de que ella no lo hizo como para que piensen que fue por la faja directamente, sino para defender a su hija. A su hija, sí. Exactamente. Pero lo que vimos en redes sociales es que Ingrid muy inteligentemente está arrepentida y pidiendo disculpas. Sí, yo vi una historia que decía como que ella no quiere meterse con la hija porque ella sabe que se teme delicado. Pero que ya esto no vale, señora. Pero si yo con el tema de Casimira, yo no creo. No. No, no, no es. No es una chica adulta. A 24 años. Pero es como dicen, quien se mete con los hijos, yo ahora mismo no tengo hijos. Por eso ella está en declive en el sentido de que yo entiendo que la mayoría de la gente va a defender a Casimira porque lamentablemente metió a una niña en algo que no tenía que meter. Mira, yo estoy muy feliz, ¿sabes por qué? Porque va a iniciar la temporada más bella de República Dominicana y es el Miss República. ¿Ustedes ya están listas? ¿Y para qué? Para entrar. Yo soy un Miss República, mi amor. Tú eres la Miss, tú eres nueva. Yo soy la Miss República. Bueno, vamos a hacer un castillo para que Magali vea si tiene las posibilidades de entrar a Miss República. Yo creo que sí. Tú puedes todavía. No tengo hijos, soy virgen. Ay, Dios, muchachos. ¿Están negándolo, muchachos? Mira, muchacha. Oye, mira. Cualquiera la mata. No, Miss República Dominicana Universo. El certamen es más importante. La representante de Boca Chica. Y sale Ibeli. Entonces, bueno, con ese tema queríamos defender a Casimira. De verdad que sí. Yo estoy de parte de ella porque las comunicadoras de esta nueva generación tienen que lavarse la boca con jabón. Mira, espérate. Yo me quedé con una curiosidad aunque ya volvamos al tema. ¿Por qué? Ya aquí en el Miss República se está la inclusión también. Claro. Que mujeres ya que tengan hijos y también trans. ¿Hace mucho? Trans sí, pero no voy a involucrar a Magali en esto porque ella no ha opinado nada sobre eso. Pero sí, evidentemente, las reglas del Miss Universo son para todas las franquicias. Pero no se supone que es la dueña que ahora mismo porque antes era Donald Trump. Sí, ahora es una trans. Ajá, exactamente. Ahora mismo hay dos representantes de la marca Miss Universo que es una persona de México, es un hombre. Y bueno, el otro también es un hombre pero trans. pero hay dos representaciones. Eso va a ser fuerte en el país porque nosotros somos muy agarrados, tú sabes, a las religiones y ese tema. O sea, que sí. Bueno, hasta el momento no hay ninguna trans confirmada dentro de mi república. Ay, yo sé que todo el mundo tiene oportunidad. Que hagan lo que quieran. Bueno, yo soy súper mega inclusiva pero señores, la vaina va en su sitio. Exacto. Es que van en su sitio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dime rápido. Eso como que no tiene sentido. Ahora mismo, mismo de ahora mismo después de esa comidita que yo, de Yuyus, a lo que venga. Hay Yuyus. Sí, Yuyus. ¿Verdad que estaba rica esa comida, esas hamburguesitas con costillas? Y Beli, tienes sueño ya de las harturas que se dio. Mira en los ojos. Mira, y también recordarle, vamos a aprovechar para dar nuestras menciones también a parte de Yuyus. ¿Cunas importadas? Cunas importadas de nuestra amiga Adin. Vamos a hacerle, por qué no, la mención a cunas importadas de nuestra amiga Adin. Pero también recordarle, Residencias Crow, que tiene a su disposición diferentes apartamentos por si usted está buscando alquiler, si quiere comprar un apartamento. Aquí abajo le vamos a dejar los números porque, mira, el que no vende lo suyo no vende nada. Ya lo sabe. Bueno, pues yo voy a aprovechar y estoy almando un corito para mayo para que nos vayamos para Colombia. Ustedes también están invitados. Todo le sale por 590 dólares, señores. El hotel, el desayuno, el tour, o sea, absolutamente todo por 590 dólares. Si tú todavía no tienes el dinero completo, puedes apartarlo con 250. O sea, está todo incluido, está chulísimo, son cinco días, cuatro noches y yo voy para allá. Bueno, y con esa mención de Ibeli nos vamos para Colombia y ustedes se quedan ahí en casita disfrutando del contenido de En la Red porque recuerden que si no están en la red no están en nada. Crow Studios presenta En la Red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.